Esta vez, señor Nacho, la ciudad de México va a enseñar un asentio de cuidado, premoral, para que vamos a hacer. Papá, les esperan que les guste, muchachos. Vamos a darle. Vamos a hacer, muchachos, a su paciente. Hace unos, unos días, repeticiones. Vamos a hacer, muchachos. Vamos a hacer, muchachos. Un pobre que pasó en el día de México.